Dios te dice hoy, no te desesperes. Yo estoy a tu lado, Salmo 37. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido hermano, si te sientes agobiado hoy por las pruebas y luchas que enfrentas, recibe ánimo y consuelo del Salmo 37. Dios te dice a través de este Salmo que no te desesperes, porque Él está a tu lado como tu ayudador. Aunque veas prosperar por un tiempo a los malvados, no los envidies ni te inquietes. Porque su prosperidad es pasajera, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra y disfrutarán de paz abundante. Confía en el Señor y haz el bien, y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Deleítate en el Señor y Él te dará las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. Exhibirá tu justicia como la luz, y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con el que prospera en su camino. El Señor sabe de tus días, tu herencia se da para siempre. Serás exaltado y heredarás la tierra cuando sean destruidos los malos. Pero los malos poseen la tierra y disfrutan de abundante paz. El Señor es quien sostiene al justo. El Señor no desampara a sus santos y los preserva para siempre. Pero los impíos serán destruidos y los enemigos del Señor como la grasa de los carneros serán consumidos. Hermano, los pasos del hombre bueno son afirmados por el Señor. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor sostiene su mano. Fui joven y ahora soy viejo, pero no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. En todo tiempo tiene misericordia y presta, y sus descendientes son para bendición. Apártate del mal y haz el bien, y vivirás para siempre. Porque el Señor ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, pero la descendencia de los impíos será destruida. Antes de continuar con la oración, no olviden suscribirse al canal, y activar la campanita. La campanita para recibir más contenido espiritual como este. Ahora, volvamos a centrarnos en nuestra oración, y continuemos conectándonos con la paz interior. Gracias por ser parte de esta comunidad. Continuemos. Los justos heredarán la tierra y vivirán en ella para siempre. La boca del justo habla sabiduría, su lengua habla justicia. La ley de su Dios está en su corazón y sus pasos no resbalarán. Espera en el Señor y guarda su camino y Él te exaltará para heredar la tierra. Verás cuando sean destruidos los pecadores. Pero los que esperan en el Señor tendrán la tierra por heredad. Deléitate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. Exhibirá tu justicia como la luz, tu derecho como el mediodía. Descansa en el Señor y espera con paciencia en Él. No te alteres con el que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y abandona el enojo, no te exites en manera alguna a hacerlo mal. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Espera en el Señor y guarda su camino, y Él te exaltará para heredar la tierra. Verás cuando sean destruidos los pecadores. Hermano, si has caído, el Señor sostiene tu mano para que no quedes postrado. Aunque tropieces, no serás totalmente derribado, porque el Señor es el sostén de tu mano. Jamás he visto al justo desamparado, ni a su descendencia mendigando pan. El Señor es quien lo libra de toda aflicción. Él conoce tus angustias y pronto te levantará. Confía en el Señor y sigue su camino. Delídate en Él y te dará los anhelos de tu corazón. Encomienda tu vida al Señor y Él obrará, exhibirá tu justicia como la luz del mediodía. No te inquietes ni alteres con el malvado que prospera temporalmente. Pronto se marchitará como la hierba. Pero los que esperan en Dios heredarán la tierra y disfrutarán de paz abundante. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te enfurezcas por el hombre próspero en su camino, por el que realiza perversidades. Deja la ira y abandona el coraje. No te exaltes para obrar el mal. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Espera en Él y guarda su camino y te exaltará para heredar la tierra. Verás la destrucción de los pecadores. Así que espera en el Señor y confía en Él. No te alteres ni desesperes por las dificultades momentáneas. Dios está contigo y pronto actuará a tu favor. Ánimo El Señor sostiene tu mano y no permitirá que caigas. Querido hermano, si el desaliento está golpeando a tu puerta, no abrás la entrada. El Señor es tu escudo y fortaleza, tu pronto socorro en la angustia. Él conoce tus luchas y ha visto tus lágrimas. Aunque los malos prosperen temporalmente, no los envidies. Su futuro es oscuro, pero a ti el Señor te dará una esperanza y un porvenir dichoso si confías en Él. Deleítate en el Señor y Él colmará los anhelos de tu corazón. Encomienda en sus manos tus cargas y Él obrará poderosamente en tu favor. Ten paciencia. No te exaltes con ira por el éxito de los perversos. No imites sus caminos, porque pronto se extinguirán como hierba marchita. Pero los que esperan en Dios florecerán. Guarda silencio ante el Señor, abre tu corazón y espera en Él. Verás su acción poderosa y te levantarás para bendecir su nombre. Él jamás abandona a los suyos. Los impíos serán destruidos, pero los humildes heredarán la tierra y disfrutarán de paz abundante. Sigue el camino del Señor y pronto te exaltará. Tu noche llega, pero el gozo viene al amanecer. Así que no te desesperes, pues el Señor está contigo. Confía en Él, espera en Él. Ya han preparado tu libertad y la hora de tu restauración. Ánimo, Él te ama, te sostiene y actuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!